El día de hoy en la sala tenemos preparado un show con los chicos de la Casa del Teatro. Cuéntame un poco de qué se trata esta obra. Justamente hemos querido presentar un pequeño cuento regional, como te estaba diciendo, escrito por Julie Sakai, que es una actriz de la Casa del Teatro. Ella lo actuó solo y hemos hecho una pequeña puesta en escena con los cinco actores. Es un cuento, es un lindo cuento, es una actuación diferente de una obra normal y también porque queremos transmitir ese mensaje a la gente. Mira, aquí tenemos hermosas historias y en verdad en la selva hay muchas historias. En otras partes del mundo hay muchos actores y pocas historias. Aquí hay muchas historias y pocos actores. Y de verdad, entonces eso hemos querido compartir. Como te digo, ahorita no solo hacemos cuentos regionales, tenemos como, por el año próximo otra vez vamos a hacer una obra grande, estamos pensando en Aladín, un musical. Y otros temas, otras obras, por el fin de año queremos hacer una obra navideña en la plaza. Vamos a ir a ver cómo podemos ver con el alcalde. Pero va a ser algo impactante porque cada fin de año, desde años, vemos un montón de gente en la plaza. Y aparte de dar la vuelta en ese... Con los cómics ambulantes ahí. Sí, no hay muchas cosas, ¿no? Y sería bueno que la Casa del Teatro pueda mostrar algo chévere, ¿no? ¿Cómo se llama esta obra que vamos a estar viendo a continuación? A continuación esta obra se llama Poliquito. La hemos actuado varias veces y tiene mucha acorrida en el público, de verdad. Entonces vamos a ver Poliquito con los chicos de la Casa del Teatro. Excelente. Vamos a verlo. En un pueblo de nuestro querido Tarapoto, había una vez un niño llamado Danilo, de tez canela clara, cabellos oscuros y hermosos ojos negros color café. Danilo se caracterizaba por ser un niño muy amable, alegre, vivarracho, juguetón, pues era todo un guapetón. Vivía con sus adorados padres en una humilde casita hecha a base de teja y tapial, con ventanas grandes y airosas y una puerta que daba la bienvenida al quien lo veía, ya que estaba tallada y pulida con hermosos dibujos de animales. En el patio estaba lleno de flores y rosas de todos los colores, patquinas, grandes corazones de Jesús y orquídeas de montaña. En la huerta estaba bien plantado un pronunciante señor árbol de carambolas con frutos maduros y dulces como la chancaca que daba sombra a la señora hamaca que estaba debajo de ésta, bien agarrada entre sus ramas y toda coqueta te invitaba a que te recostaras y te mecearas relajadamente sobre ella. Olinda, la mamá de Danilo, era una mujer muy comprensiva con su hijo, ya que Danilo era hijo único y no tenía hermanos. Manuel, el papá de Danilo, trabajaba al interior de la montaña y solo llegaba a casa una vez por semana. Un día, Danilo miraba con melancolía el cielo al atardecer y veía como las palomas, torcasas, suizuiz y bandadas de pihuichos retornaban a su hábitat a la puesta de sol. Olinda se dio cuenta de la expresión de su hijo y le dijo Danilo, ¿por qué estás tan triste? Mamita, mira, pues mira, hasta las aves tienen con quién volar. Yo no tengo con quién jugar. No tengo ni hermanos. Y mi primo, páranme la chaga. Olinda se quedó muy preocupada y pensativa y comentó esto a Manuel, su esposo, antes de que partiera a la montaña. ¡Mánico! ¡Di, mujer! El Danilo está triste. Tienes que hacer algo para que ya no esté así. No te preguntes. Yo veré qué sucede. Ya le voy. Chao. Chao, hijita, ya le voy. Ya, papito. Chao, cuídate. Fuerte bien. Para la semana siguiente, Manuel retornaba de la montaña rumbo a su casa. Ya era de noche. Y traía con él una cajita de cartón con muchos agujeros a su alrededor para que entrara el aire. Familia, ya llegué. ¡Dalelito! ¿Cómo estás? Vamos, ¿cómo estás, familia? ¿Cómo estás? Ah, el campeón. Te trajo un regalo. ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! ¡Un regalo! Y cuando estuvo a punto de abrir el regalo, una voz muy fuerte de mando le dijo. ¡Espera, Danielito! Lo abrirás mañana. Y es hora de dormir. ¿Ya? Vamos a dormir campeón. Danilo, como buen niño, obedeció a su padre. Agarró la cajita, lo llevó a su cuarto y lo puso debajo de la cabecera de su cama. Y mientras Danilo trataba de dormir, escuchaba como algo caminaba, correteaba y picoteaba dentro de la cajita. Para Danilo a la noche se hacía interminable e inquietante el amanecer y bostezó de sueño. A la mañana siguiente, Danilo se levantó muy feliz y se fue a abrir la cajita. ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Ah! ¡Es un piwichito! ¡Mira mi piwichito! ¡Como verde, querido, mi piwichito! ¡Papá! ¡Gracias, papito! ¿Qué tal la alegría se sentía en toda la casa y Danilo puso por nombre al piwichito? ¡Poliquito! ¡Te llamaré Poliquito! ¡Poliquito! Convirtiéndose así en su fiel amigo e inseparable desde entonces. Poliquito sobre el hombro de su dueño. Todo era lindo como un sueño. Corrían por el campo y no sabes cuánto. Del río iban, del río venían y en la hamaca se dormían. Cual maduros ya no había, carambolas se comían. ¡Cuidado con el gato! ¡Chu! ¡Chu! ¡Dámino! Cuidado con ese gato que su visita no es nada grato. Pasó el tiempo, Poliquito creció y sus plumitas también. Pues todas las tardes, las bandadas de piwichos pasaban por el cielo de la casa hacia el aguajal de la villa, coreando su popular cántico que decía, ¡Piwicho! 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 Poliquito levantaba la cabecita y él también fuertemente respondía pensando que lo escucharían. ¡Piwicho! 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 Pero más no, lograba llamar su atención. Pues este pequeño animalito de la selva, de traje verde impermeable y vincha amarilla, también tenía sentimientos en ese pequeño corazón. Se sentía melancólico y se umpureaba de tristeza y ya no quería comer los maduros que le daba su dueño. Poliquito quería irse con los suyos a volar por los aires de su selva que lo vio nacer. Danilito se dio cuenta de todo esto y se dijo a sí mismo, Soy consciente del gran amor que te tengo, Poliquito. Y sé que si te dejo ir, nunca más te volveré a ver. Y fue así que una tarde, Danilito puso en su hombro a Poliquito y subió a la parte más alta del árbol de carambolas, esperando el momento indicado que pasaran las bandadas de piwichos. Y cuando vio que los piwichos venían volando, volando, cantando, cantando, Danilito con una mano se agarró bien fuerte en la rama del árbol. ¡Danilito, cuidado! ¡Hijo, ten cuidado! Y con la otra mano agarró a Poliquito y lo lanzó fuertemente al aire. Poliquito abrió sus alas verdes y amarillas y voló y voló, perdiéndose en la multitud de las bandadas de piwichos. Danilito se quedó en el árbol y veía como su fiel amigo Poliquito iba desapareciendo a lo largo del paisaje y solo atinó a decir, ¡Adiós, querido amigo! ¡Nunca me olvides! Esa noche, Danilito no aguantó más la tristeza y se puso a llorar con mucho sentimiento. Ya no llores, hijito. Vamos a dormir, ¿verdad? ¡Fuerza, campeón! ¡Fuerza! Esa noche sucedió algo mágico. A Danilito, en sus sueños, se le apareció una lindisquilla buena moza. Danilito, era el hada de la selva y le dijo, Danilito, ya no seas triste. Lo que hiciste fue el más hermoso acto de amor. Porque cuando uno ama mucho a algo o a alguien, es mejor dejarlo ir. Porque amar es dar libertad. Y diciendo esto, el hada de la selva se fue. Porque amar es dar libertad. Al día siguiente, Danilito se levantó muy feliz, pues había entendido el gran mensaje que le dio el hada. Desde ese entonces, Poliquito siempre regresa al árbol de carambolas, acompañado de una gran familia y una piwichita hembra. Danilito siempre pone un racimo de maduro en el árbol de carambolas, en símbolo de esa gran amistad. Esperando que él también, algún día, pueda presentarle a su gran familia. Colorín colorado, este cuento de la selva se ha terminado. Si están buscando los mejores helados, los mejores platos a la carta, el menú más variado de la ciudad, lo pueden encontrar en Anonas, Girón, Jiménez, Fimentel. Visítenlos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!